La tercera edición de la RIC 2022 tiene como objetivo fomentar negocios e impulsar el sector de impacto en la región. La agenda está orientada a inversionistas, emprendedores, aceleradoras, fundaciones, corporativos y a todos los interesados en el desarrollo de negocios. Un año más nos hemos sumado al RIC 2022 para poder propiciar condiciones a los emprendedores de inversión. Los esperamos este 8 y 9 de septiembre en el RIC 2022. Se pueden inscribir en la página de Impact Hub y así poder estar en contacto con inversionistas, pero también con especialistas que estarán comentando diferentes temas. El RIC es un evento de networking bastante completo a nivel regional, en donde los participantes estarán recibiendo charlas y conferencias de expertos nacionales e internacionales por un lado. Pero por otro lado también tendrán la oportunidad de exponer sus negocios o sus modelos de negocios a diferentes inversionistas, donde estos podrán decidir si invierten en los negocios. Además habrá espacios para networking entre emprendedores y así poder co-crear nuevas ideas. Este evento se llevará a cabo los días 8 y 9 de septiembre. Para presentar el pitch de sus negocios tenemos alrededor de más de 25 empresas entre todas Centroamérica. Estarán participando empresas desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Belice, Brasil y Colombia. Hay una gran variedad de empresas que están participando. Tenemos desde exportación, desde ruro de alimentos, desde innovación en cerámica, hasta startups en tecnología, fintechs, también empresas en telemedicina. La verdad es que la variedad de empresas que se están trayendo para este evento y que van a presentarse el pitch de sus negocios son muchas y enfocadas principalmente en el desarrollo y escalabilidad de sus negocios. Es decir, que podamos tener negocios aquí en Nicaragua y que también puedan existir en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos. Ya tenemos tres años realizando este evento. Esta es la segunda edición que hacemos también de manera virtual, en donde estamos alcanzando ahorita a más de 10.000 personas. Ese es el propósito, ¿verdad? En ediciones anteriores, bueno, la primera edición fue de manera presencial. Vinieron acá a Nicaragua alrededor de 300 emprendedores. Adicionalmente, en segundo año tuvimos la presencia de más de 3.000 empresas y ahora, bueno, estamos esperando ampliar, ¿verdad? Llegar a toda Latinoamérica. En el 2020, capacitaron a más de 300 emprendedores, de los cuales las mujeres representaron el 68% de beneficiarios. Noticias 12, Darlene Tellez.